¡Wow! Hermanos, vamos a ver qué nos dicen las cartas de hoy para todos los signos. ¡La calle! Vamos a ver qué nos dice el signo de... ¡Cáncer! ¡Cáncer! Querido cáncer, te preocupa tu situación económica, no sabes qué hacer porque ya están a punto de cortarte hasta el celular y no tienes con qué pagarlo. Tranquilo, amigo de cáncer, no te preocupes. La solución es muy sencilla, deja que te roben el celular, que seguro el ministro de justicia, el atracador te va a pagar seis meses por año. ¡Ay, hermanos! Ahora vamos con el signo de... ¡Sagitario! 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 Querido sagitario, veo que sufres y sufres mucho porque estás comenzando a sufrir de impotencia sexual. ¿Cómo? Un amigo te recomendó que tomaras un producto que promociona a un influencer, pues te tengo una noticia buena y otra si es mala. La buena es que tu pirulín se va a poner tieso. ¿Cómo? La mala es que el resto del cuerpo también porque te vas a morir por estar tomando porquería. ¡No tomen eso! Síganme haciendo caso a los influencers. ¡Dios mío! ¡Qué peligro! Vamos con el siguiente signo. ¡León! Querida Leo, aquí veo que eres muy atractiva y te buscan muchos hombres adinerados y te han ofrecido un carro nuevo. Y precisamente tus sueños es estrenar carro. Igual tú esperas a ver si de pronto ahorrando tres meses para comprarlo puedes comprar ese carro que tanto anhelas en los tres meses. Pues aquí en las cartas veo que no vas a conseguir el carro en tres meses, pero seguro que sí lo vas a conseguir en cuatro. ¡Dios! ¡Dios! Llámanos que te van a buscar. Eso es infalible. ¡Oye! Bien, vamos a ver, vamos con el siguiente signo. ¡Capricornio! ¡Capricornio! Querido Capricornio, aquí en las cartas veo que quieres irte a los Estados Unidos a trabajar porque quieres... ¡Uy Dios mío! Nos van a cerrar el programa. Nos van a echar, nos van a echar hoy. Veo que quieres irte a los Estados Unidos a trabajar porque quieres taparte de dinero. Pues déjame decirte que yo sí soy un experto en eso. De hecho, hace unos años a un cliente le recomendé trabajar en los Estados Unidos. Él se fue a trabajar en las Torres Gemelas y efectivamente se tapó. ¡Oh, bien! ¡Vamos con el siguiente signo! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué por qué! ¡Vamos con el siguiente signo! ¡Me siento mal! ¡Se van a ir todos para el infierno! ¡Nos van a echar! ¡Maestro! ¡Se van a ir para el infierno y se van a ir para otro lado! ¡No nos van a echar a todos! ¡Nos van a echar! Y no necesito mirar en las cartas para ver eso. ¡No, no! ¡Eso ya fijo! ¡Con el signo de... ¡Pisis! ¡Pisis los pescaditos! ¡Querida amiga de Pisis! Querida Pisis, aquí en las cartas veo que te gustan mucho los tesoros y las huacas. Y quieres saber si son reales. Pues déjame decirte que sí lo son. De hecho, mi hermana, por ejemplo, salió hace unos tiempitos al campo a buscar una huaca con un amigo. Sí. Se toparon con un entierro. ¡Buenísimo! De ese entierro se enguacó porque quedó embarazada y el tesorito ya tiene tres amigos de edad. Un saludo para el tesorito que nos está viendo. Pero bien, vamos a ver qué nos dicen nuestros desocupados oyentes a esta hora. ¡Ole, no, respete, Tumbelino! Aló, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Maestro Tumbelino. Habla Isabel. Perdón, ¿con quién hablamos? Con Isabel, Maestro Tumbelino. Hola, Isabelita, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Dónde es Isabel? Sí, Isabel. Usted que es una piscina olímpica del conocimiento, necesito de su ayuda. Sí, cuéntame. Lo que pasa, Maestro Tumbelino, es que es una situación que tengo que solucionar ya. Cubana. Lo que pasa es que yo vivía en unión libre con un tipo que era un vago. Ay, no. Que no hacía nada. Yo era la que lo mantenía porque él no trabajaba. No trabajaba ahí. No trabajaba ahí. ¿Qué pasó? Se fue nuestra amiga, se cayó. ¿Qué pasó con nuestra amiga cubana? Vamos a tratar de recuperar. Le cortaron el teléfono porque como el marido no trabajaba, no pagaba las cuentas. Nos contaba que el marido efectivamente no trabajaba, que el marido era un vago, que no hacía absolutamente nada. ¡Qué pecado! Pero no supimos cuál era la pregunta de nuestra oyente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál podría ser Maestro Tumbelino? Pero venga, no. Ella nos está escribiendo a través del WhatsApp porque se quedó ahí sin minutos para llamarnos. Por fortuna nos puede escribir WhatsApp. Y ella dice que entonces... Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya. Hola. Hola. Isabel, qué pena, hemos perdido la comunicación. Cuéntanos qué es lo que quiere saber de ese vago, sinvergüenza de tu ex que se fue con otra. Buenos días, Maestro Tumbelino. Hola, Isabel. Sí, ya lo dijiste. Eso ya lo habías dicho. Maestro Tumbelino, ¿usted qué hace una piscina olímpica? Ay, no, avance en el directo, María Isabel. Avanza un poco. ¿Cuál es tu pregunta, maldita sea? Al grano. Está bien. Buenos días, Maestro Tumbelino. Bueno, ya, no, ya, no. Mire, Cani García o María Isabel, quien sea. No sé, por la voz. ¿Cuál es tu maldita pregunta, María Isabel? Gracias, Marqués. Habla Isabel, Maestro Tumbelino. Buenos días, Maestro Tumbelino. Vea, usted es que es una piscina olímpica de conocimiento. Dí, échelo. Que yo necesito de su ayuda. Vea, lo que pasa es que yo, como le había dicho antes, yo vivía en Unión Libre. Sí. Habla con Isabel, Maestro Tumbelino. Ay, no, Isabel, pregunte, pregunte. Bueno, es que el tipo era un vago, no hacía nada. Yo era la que lo mantenía porque él no trabajaba, pero se consiguió a otra más joven y yo quisiera saber, ¿será que él va a volver o no? Bueno, querida amiga, gracias por tu corta pregunta y efectivamente. Saludos de Isabel. Y concreta. Gracias, Isabel. Es importante que eres muy concreta. Gracias, Chava. Querida amiga, por lo que veo, aquí en las cartas, él sí va a volver. ¡Qué bonito! Sí, ese bajo sinvergüenza que te ponía los cachos sí va a volver, así que te recomiendo que alistes una cena de bienvenida. Pero eso sí, que la cena sea para siete porque vuelve con la moza y cuatro chinos. Queridos hermanos, hasta aquí el consultorio radial del Maestro Tumbelino. Y recuerda, el Maestro Tumbelino es el único que no cobra por las preguntas, tan solo por las respuestas. La calle, la calle, la calle, la mandama.